En este país ha aumentado la brecha social y ha aumentado la desigualdad y yo he hecho un esfuerzo porque Liberación Nacional recupere su proyecto social, porque Liberación Nacional recupere su proyecto socialdemócrata y nosotros creemos que el país debe estar enrumbado a un desarrollo económico, pero que va de la mano del desarrollo social y de la protección del medio ambiente. Para reforzar la lucha contra la corrupción es estrictamente necesario sacar el Ministerio Público del Poder Judicial, como lo señalamos antes y quisiera profundizar un poquito más en eso. En estos momentos ustedes ven denuncias que tiene el Ministerio Público contra altas autoridades y a estas alturas no se les da curso. ¿Cuál es la razón para que no le den curso a esas acusaciones? O más, hace pocos días en un radio periódico se denunció un robo más en el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo. Debieron haber actuado el Ministerio Público urgentemente por el peligro que se corre de que pruebas fundamentales desaparezcan. A estas alturas no ha habido ni siquiera la orden de allanamiento. ¿Qué es lo que está pasando? ¿No les parece que el Poder Judicial no puede tener el Ministerio Público que acuse, la defensa pública que defiende y jueces que condenan? Es el momento de sustraer esa institución de dónde está, porque de lo contrario la corruptela avanza y avanza indefectiblemente. El nombramiento de los magistrados. Se tiene que revisar profundamente el nombramiento de los magistrados. Ustedes vieron hace pocos días cuando se venció, desgraciadamente por muerte, el señor Presidente del Poder Judicial, grupos de ocho diputados reuniéndose en casas por aparte. ¿Qué estaban haciendo esos ocho magistrados reunidos en casas? ¿Sobre qué estaban hablando? ¿Cuál era el problema? Materias tan profundamente delicadas como los delitos que se cometen en ese campo, tuvimos nosotros la ingrata noticia de que la Casa Presidencial mandó un proyecto de ley para reformar el artículo 11 en el sentido de que la inmunidad debería de ser perpetua, es decir, hasta la muerte. Nosotros decimos todo lo contrario, que la acción penal, terminamos, la acción penal en delitos funcionales es imprescriptible y entonces ustedes no irán otra vez, vamos a irnos a comer un tamalito ahora en las finales de diciembre. Don Otto, es su turno. El Partido de Liberación Nacional lleva ya casi ocho años en el gobierno y lamentablemente muchos de los temas que hemos mencionado acá, con los cuales don Johnny coincide, no lo han llevado a la práctica. Llevan casi ocho años y no lo llevan a la práctica. Nosotros proponemos eliminar de verdad toda esa gran cantidad de trabas y regulaciones que generan corrupción. Nuevamente, donde hay permiso, hay chorizo. Por otro lado, el tema de la transparencia en las compras públicas. Hasta ahorita, hace poco, doña Laura Chinchilla mandó una directriz a dependencias gubernamentales para que empiecen a aplicar Merlink. Se han pasado casi ocho años para que surgiera esta directriz. Esto es algo inaceptable. Indudablemente hay que caminar aceleradamente en esa dirección. El tema de subir a internet los beneficiarios de todos los programas sociales. Esto es tan sencillo como hablo en Chonetazo una lora. No me explico cómo no lo han podido hacer. Bueno, sí me explico. Las ganas de mantener en la opacidad esas listas para eventualmente utilizarlas como clientelismo político. En eso hay que actuar de inmediato. En el tema del diálogo social. Diálogo social desde el nivel más bajo, hasta el nivel más alto. En estas administraciones ha habido prácticamente ausencia de ese diálogo social. Ese diálogo social nos debe llevar a tomar acciones en el Ejecutivo, también en el Legislativo. En el Legislativo se requiere llegar a acuerdos para aprobar leyes. Y si no se aprueban las leyes allá, utilizar el referéndum. Ya tenemos ese mecanismo de participación ciudadana, participación democrática, para poder resolver problemas con los cuales no nos vamos a poner nunca de acuerdo en el Congreso. Que sea la gente, que sea el pueblo que defina eso. Yo pretendo hacer un una utilización muy intensa del referéndum. Para eso estamos conformando el mejor equipo para gobernar, para que entonces juntos, luego de llegar a consenso con actores sociales y civiles, juntos llevemos los temas a la ciudadanía, para que sea la ciudadanía la que defina cómo resolver esos empates programáticos, ideológicos, que nos impiden caminar en una o en otra dirección. Si hacemos eso, muy seguramente vamos a vivir en una Costa Rica muy diferente a la que nos tiene acostumbrado el Partido de Liberación Nacional. Don Rodolfo, está usted en el uso de la palabra. Sí, muchas gracias. Se trata en la Costa Rica de hoy de avanzar a un país mucho más transparente y mucho más capaz de enfrentar sus problemas. Necesitamos por eso tener más y mejor representación legislativa, mucho mejor representación legislativa. Necesitamos por eso garantizar la revocatoria del mandato del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. También lo suscribí en la Junta de Notables con otro compañero. Necesitamos por eso mucho más transparencia, muchísimo más transparencia y las reglas que señalé en la lucha contra la corrupción. La lucha por la moral, por la ética en la función pública es una lucha que se debe dar consistentemente e inteligentemente, no para borrar principios del debido proceso o de la independencia del Poder Judicial. Ahí, en ese sentido, creo que todos los costarricenses debemos mantener la garantía de que incluso el Ministerio Público siga bajo la tutela del Poder Judicial. Creo que la exaltación de la ética y de los principios morales no es lo sublime de los principios morales. Eso le dijo en algún momento Mirabó a Robespierre al inicio de la Revolución Francesa cuando se lanzaron los vientos huracanados y que llevaron a los efectos que todos conocemos. Creo que tenemos que tomarnos en serio las cosas. La lucha contra la impunidad, ser estricto en la aplicación de la ley, asegurar que no exista impunidad pero que también exista debido proceso y garantía de independencia del Poder Judicial. Me parece que ese tema no hay legitimidad democrática sin garantía del Poder Judicial y no hay garantía para las minorías si no hay cumplimiento de las formalidades y del respeto al Poder Judicial. Lo contrario a la oscuridad, lo sabemos en este auditorio, es la luz y me parece que la transparencia es lo contrario a la corrupción, es a lo que debemos aspirar. Todo lo que sea necesario para transparentar más la gestión pública ayuda al control de la corrupción. Uno. Dos. Hay que ser firmes ante la corrupción, pero más firmes todavía en la aplicación de la ley. La lucha contra la impunidad es lo que podría caracterizar a un gobierno del Partido de Acción Ciudadana que efectivamente combata la corrupción. Y es un asunto que no tiene que ver solamente con la ética. La lucha contra la corrupción, por supuesto que coloca la ética en el centro de la política. Esa ha sido la llamada del Partido de Acción Ciudadana desde su fundación. Pero es que también es un pésimo negocio para un país que está buscando cómo hacer más eficiente el uso de los recursos públicos. Es inmensamente cara la corrupción. Me parece que una de las cosas fundamentales, por lo tanto, para luchar contra la ilegitimidad del gobierno es garantizar el cumplimiento de los objetivos nacionales que están en el Plan Nacional de Desarrollo. Insisto en la planificación como un instrumento básico para aumentar la eficiencia, la gestión y también la capacidad de resolución de los problemas sociales que tiene una administración. El respeto escrupuloso a la separación de poderes. Esto me parece esencial. Hemos visto cómo durante los últimos ocho años se han producido constantes intentos del Poder Ejecutivo por inmiscuirse indebidamente en decisiones del Poder Judicial. Este es un elemento que golpea directamente la legitimidad del Estado. Y finalmente, vuelvo a insistir, no es la ley lo que hay que defender únicamente, es dar el ejemplo. La ley está allí, la ha estado allí por mucho tiempo, no se ha hecho cumplir, pero aún si se cumpliera, allí donde esta ley se aplica debe ser en el ejemplo de los funcionarios públicos. Desde ese punto de vista, en efecto, hay que cambiarlos. Si no queremos que los resultados sean los mismos, pues tenemos que escoger a personas distintas que gobiernen el Estado Nacional. Gracias. En mi respuesta anterior me faltó una parte de la pregunta sobre corrupción. En la pregunta se plantea sobre el vínculo entre los negocios privados y la corrupción y por qué la ciudadanía sólo culpa a los jerarcas, a los funcionarios públicos. Y es que ciertamente existe una relación directa entre la larga noche neoliberal que hemos sufrido en Costa Rica, que no es de ocho años, son 30, más de 30. Aquí hay en este auditorio gente que no ha visto otro gobierno y tal vez cree que la única forma de gobernar es la de los mismos de siempre. Pero hay que reconocer que el hecho de que se haya disparado la corrupción está estrechamente vinculado a las políticas económicas que hemos tenido en los últimos años, las políticas de privatización de lo público que empiezan a diluir la línea entre lo público y lo privado. Estos modelos de concesiones, donde se desatan conflictos de intereses, de compras de servicios del Estado, donde de pronto vemos que hay jerarcas que sabotean el funcionamiento de las instituciones públicas para favorecer el negocio privado. Este proceso de privatización, de desmantelamiento del Estado, lejos de contribuir, algunos más bien quieren seguir con la receta, lejos de contribuir a combatir la corrupción, es el caldo de cultivo, porque entonces ya no se sabe cuál es la diferencia, cuál es el límite. Esos funcionarios de la caja que no quieren resolver las listas de espera porque a la par tienen su consultorio privado beneficiándose del sufrimiento de la gente. La ley 4.3, por ejemplo, cumplí tantas instituciones autónomas donde meten a los que ayudaron en la campaña para controlar las juntas directivas de las instituciones y se las reparten. ¿Cómo va a funcionar técnicamente esa institución de forma gerencial? Esa es una ley que hay que eliminar y promover en las instituciones un nombramiento más técnico, con perfiles gerenciales, con rendición de cuentas, con más fiscalización de la ciudadanía. No sólo, repito, no sólo para preguntarles, te parece mal, te parece bien, sino que la gente pueda ser parte de las grandes decisiones. Hemos finalizado este primer bloque relacionado con legitimidad del Estado y corrupción. Los invito a entrar en el segundo bloque, que en esta ocasión será pobreza, desigualdades y desarrollo humano. En este sentido, voy a hacer la siguiente introducción a la primera pregunta. Desde hace 20 años, la pobreza en Costa Rica se mantiene entre los niveles del 20% al 23% en las familias y el 25% de las personas, 40% de los niños y de las niñas, viven en condición de pobreza. ¿Cuál es su explicación ante este fracaso, a pesar de que la inversión social por habitante ha seguido creciendo y qué propone para enfrentar esta condición en la metapaís de la política social? La otra pregunta, me voy a permitir leer el siguiente argumento. Desde hace algunas administraciones, se ha venido posponiendo una reforma fiscal en Costa Rica y eso ha causado el problema del déficit fiscal y que el endeudamiento público se haya profundizado. Ante esta situación, ¿cuáles medidas propone su partido en materia de gasto público y de impuestos? ¿A qué modelo económico aspira llevar al país con su propuesta? Una vez más, ¿cuáles medidas propone su partido en materia de gasto público y de impuestos? ¿Y a qué modelo económico aspira llevar al país con su propuesta? El orden en la participación de los señores candidatos en esta ocasión será el siguiente. Iniciará don José María Villalta, posteriormente don Luis Guillermo, don Rodolfo Pisa, don Otto Guevara, don José Miguel Corrales y finalizará don Johnny Araya. Iniciamos la participación de cinco minutos con don José María Villalta. Gracias. Para reducir la pobreza en Costa Rica, que sí es posible, tenemos que cambiar la política económica que ha venido funcionando como una fábrica de pobres, pero también hay que replantear el funcionamiento de los programas sociales porque a los mismos de siempre no les ha interesado realmente reducir la pobreza, prefieren administrarla. Para nosotros es una vergüenza nacional que haya un millón, cien mil, casi un millón doscientas mil familias en condición de pobreza, trescientas mil familias en condición de pobreza extrema. La pobreza extrema debería declararse emergencia nacional para canalizar más recursos, para atender esta situación donde hay compatriotas que no satisfacen sus necesidades básicas ni siquiera. Pero a los partidos tradicionales no les ha interesado porque así pueden tener una clientela cautiva para explotarla cuando se acercan las elecciones, teniéndola desorganizada, ofreciéndoles como favores, como regalos, lo que son programas sociales que nuestro pueblo ha conquistado. Si queremos reducir la pobreza en serio, que es una prioridad del plan de gobierno del Frente Amplio, hay siete acciones estratégicas. Proteger los derechos laborales, garantizar que se paguen salarios justos. Hay un estudio de la Universidad de Costa Rica que señala que si se pagaran los salarios mínimos en este país, la pobreza se reduciría al menos en un 30%. Lo que pasa es que no tenemos un verdadero Ministerio de Trabajo que pueda sancionar a quienes violan los derechos laborales. Creemos que hay que hacer una reforma para fortalecer la inspección laboral, donde se puedan aplicar multas, sanciones de forma directa. Hay que revisar los salarios mínimos en categorías donde hay condiciones de explotación, en las plantaciones agrícolas, en el trabajo doméstico, salarios que no permiten a una familia satisfacer sus necesidades básicas, como establece nuestra Constitución. En segundo lugar, necesitamos reactivar el tejido productivo. En los últimos años ha sido abandonado la producción agrícola para el mercado interno. La micro y pequeña empresa está desapareciendo. Están desapareciendo las pequeñas pulperías, las pequeñas ferreterías, los pequeños negocios. Se está concentrando la tierra. Todos los incentivos del Estado se han canalizado para un grupo de grandes, pero los pequeños están abandonados. Necesitamos una verdadera banca para el desarrollo. Necesitamos que haya incentivos del Estado para generar empleo, reactivando la micro y pequeña empresa, la economía social. Las cooperativas no pueden seguir siendo manipuladas como botín político del partido de gobierno. Hay que incentivar el desarrollo de la economía social con distribución de la riqueza, la producción agroecológica, el turismo rural comunitario, la agricultura orgánica. Ahí tenemos un gran potencial. En tercer lugar, necesitamos regular los aumentos desmedidos en los precios. De los productos de primera necesidad. En nuestro país se ha venido promoviendo en los últimos años una concentración de las principales actividades económicas que está fomentando monopolios privados que fijan los precios a su antojo. Esto pasa con los productos de la canasta básica, pasa con las medicinas. Tenemos instituciones como la Arecep que no cumplen con una verdadera regulación de los precios. Más bien se dedican a alquileres millonarios de oficinas de lujo. En eso gastan la plata. Eso no puede ser. Necesitamos, en cuarto lugar, recuperar bienes públicos que han sido privatizados. Defender el patrimonio y los bienes comunes que son de todas y todas. El agua, las semillas, el conocimiento, servicios públicos que también los quieren privatizar. En quinto lugar, necesitamos efectivamente una reforma tributaria en Costa Rica. Pero una reforma tributaria verdaderamente progresiva, además de cobrar mejor los impuestos, además de frenar el despilfarro en consultorías y gastos necesarios en el Estado, necesitamos reformar la ley del impuesto sobre la renta para que los ricos paguen de acuerdo a su riqueza. Esto ya lo está diciendo hasta el Fondo Monetario Internacional. Y aquí el gobierno nos plantea una reforma donde más bien quiere subirle el impuesto de ventas a la clase trabajadora. Eso no puede ser. En sexto lugar, necesitamos además fortalecer los programas de equidad, los programas de equidad para el acceso a la educación pública. Necesitamos replantear esos fondos de becas que hoy son a veces desviados hacia quienes no los necesitan, garantizando que haya una continuidad para que las personas jóvenes que terminan la secundaria puedan continuar con una beca. Hay que revisar y mejorar los sistemas de admisión a las universidades públicas, regular las tarifas abusivas que plantean las universidades privadas. Hay que frenar y mejorar el funcionamiento de CONAPE, frenar esa concentración de solo en el Valle Central, descentralizar esa institución, que existan avales, que existan realmente becas en un espectro más amplio. Hay que vincular esto con los programas de generación de empleo para la juventud, con verdaderos incentivos para garantizar que se le dé trabajo a aquellas personas jóvenes que hoy no tienen trabajo, especialmente en las zonas más abandonadas de nuestro país. Gracias. Continuamos con la participación de don Guillermo Solís. Los datos sobre desigualdad y pobreza son ya sumamente graves, pero lo son todavía más porque las principales víctimas de esos dos fenómenos, el de la pobreza y el de la desigualdad, son los jóvenes y particularmente las jóvenes mujeres. Me parece que este es un dato que debe ser subrayado, porque tanto en materia de desempleo como en materia de pobreza, las cargas no están distribuidas de manera igual. No toda la pobreza es igual, ni todos los pobres son iguales. ¿Y por qué es que se ha producido esta situación? ¿Por qué es que no salimos de esta situación estructural de pobreza hace más de 20 años? Yo creo que tiene que ver, por supuesto, con el modelo de desarrollo. Tiene que ver con un modelo que ha concentrado la riqueza, no la ha distribuido, y un modelo que ha desbaratado en buena medida lo que en su momento fue un programa de bienestar social que, si bien es cierto, podía y debía ser mejorado, ofrecía al menos posibilidades al pequeño y mediano productor agrícola, industrial, al pequeño comerciante, para generar lo que conocimos y que está en el trasfondo de la mayoría de nuestras familias, una sociedad que ofrecía oportunidades crecientes a su gente. Este modelo que ha generado tanta desigualdad, porque el problema está en la pobreza, pero también está en la desigualdad, en esa brecha enorme que se ha abierto entre los que más ganan y los que menos ganan, entre las personas que tienen mejores condiciones salariales y quienes no acceden a ellas, tiene que ver con esta lógica perversa de la concentración. Y la forma como se resuelve eso es a través de una política fiscal, entre otras cosas, de una política fiscal progresiva, ya llegaría a eso. Pero quisiera señalar que el camino costarricense para la solución de los problemas de equidad y de pobreza generalmente ha sido el otorgamiento de trabajo decente para la gente. Al costarricense, a la costarricense le gusta trabajar. Hay un sector, 350 mil personas más o menos, que no tienen capacidad para ello por distintas razones, desde discapacidad hasta razones de exclusión absoluta de la que han sido objeto. A esas personas que están en pobreza extrema, es decir, personas que sobreviven con menos de 500 colones al día, a esas personas hay que darles apoyo espacial y existen los recursos para terminar con la pobreza extrema en este país. Creo a ese respecto que hay que mejorar la coordinación entre los programas sociales, que siendo más de 20, hoy trabajan sin relación unos con los otros. Para atender a esa población, creo que se debe hacer esa gestión mejor de los recursos que ya existen. Pero para el resto de la sociedad, generar trabajo, generar empleo, empleo decente, significa reactivar el segundo motor de la economía costarricense, así ha sido llamado por las y los expertos, que ha estado pagado durante demasiado tiempo. Tiene que ver con el mercado interno. Y allí, los emprendimientos que más empleo producen son las pequeñas y medianas empresas que generalmente tuvieron el apoyo del gobierno en otro momento, vía crédito barato, vía acceso a lo que hoy se llama banca de desarrollo y que no funciona. No existe ninguna posibilidad de reactivar esa economía de pequeñas y medianas empresas en una banca de desarrollo que sería fundamental replantearse. Ya existe, pero hay que replantearla para que ofrezca capital de riesgo a estos emprendimientos. Y finalmente, sobre el tema fiscal. Ciertamente se requiere una reforma fiscal progresiva, pero también se requiere un mejor gasto y una mejor calidad en el gasto del Estado, así como la lucha contra la corrupción, cosa que ya dijimos anteriormente. Impuestos más progresivos, renta global, renta mundial, trasladarnos del impuesto de ventas al IVA, definir el tema de la administración tributaria, darle más fuerza a la administración tributaria, garantizar a los sectores más populares de la población cómo defenderse de esta situación de la recaudación de impuestos, iniciativas de inclusión social nuevas, mejoramiento de la recaudación, eso pareciera fundamental para bajar la evasión y la elusión, una nueva plataforma tecnológica integrada para la administración tributaria que aumente otra vez la transparencia en la recaudación de los impuestos, las políticas de combate a los paraísos fiscales que deben continuar, la plata se puede esconder muy fácilmente, y todo ello para garantizar por medio de elaboración y evaluación de nuevos, de presupuestos que deben ser plurianuales, un mejor manejo de los asuntos públicos. Continuando con la ronda de este segundo eje, escucharemos la participación de don Rodolfo Pisa. Muchas gracias. Hace prácticamente 20 años no bajamos los índices de pobreza, prácticamente 20 años de tener la pobreza, como ustedes señalan, entre el 20 y el 23 por ciento de nuestra población. Y para decirlo más claramente, tener la pobreza más alto, el nivel y el número de pobres más alto de la historia de Costa Rica. Y agreguemos también el nivel de desempleo más alto de la historia de Costa Rica y lo más alto en términos proporcionales de las últimas tres décadas. Algo estaba mal y algo se ha hecho mal para que estas cosas sucedan. En el tema de la pobreza debemos combatirla no únicamente con un mensaje retórico o romántico, fundamentalmente debemos atacar sus causas. Casi todos los programas sociales en los últimos tiempos, y habría que atender esa parte también, han atendido las consecuencias, es decir, los efectos. Vamos a ver cómo le damos más bonos, vamos a ver cómo le resolvemos el problema de la pensión, vamos a ver cómo le resolvemos el bono para la vivienda. Todo eso es necesario, todo eso es necesario. Pero si no atacamos las causas, difícilmente vamos a enfrentar la pobreza. Una buena parte del problema de la pobreza en Costa Rica depende de la educación. Quizás es el primer elemento. Sin educación, un país no sale de la pobreza. No importa los programas sociales que establezcamos, no saldremos de la pobreza. Y claro que nos lacera observar que todavía mucho más de la mitad de los costarricenses no salen del colegio. Y por muchas becas que se otorgan en las universidades públicas y me parecen muy encomiables, lo que se olvida es que hay muchos pobres que ni siquiera pueden llegar a tocar la puerta a la universidad, ni siquiera hacer el examen de admisión. Porque el tema está más abajo, desde la preescolar, desde la primaria, desde la secundaria. Hace falta también trabajo, trabajo decente. He visitado en estos días, después de muchos años de no hacerlo, lo digo con sinceridad y con dolor cuando lo hago, dolor que me compromete, muchas personas viviendo en niveles de pobreza. Y si en otras épocas sus principales peticiones tenían que ver con el bono de la vivienda, con una ayuda de limas, hoy lo que he observado en esas casas llenas de latas de zinc y de plásticos, lo que he observado es una petición generalizada. ¿Qué piden? Trabajo. Y en ese esfuerzo por lograr que haya trabajo, trabajo decente, trabajo que respete las garantías y los derechos laborales, tenemos que hacer un gran esfuerzo, un gran esfuerzo como sociedad. Para crear trabajo, también se le ha apostado a la demanda. Vamos a conseguir e incentivar que las empresas se instalen en este país. Muy bien, es necesario. Necesitamos que las pequeñas y medianas empresas se instalen y creen trabajo. Pero no hemos trabajado desde la oferta, es decir, de darle la capacitación a nuestros trabajadores, a los que están en el colegio, a los que están en la universidad para estudiar, para capacitarse en y para el trabajo. Porque si tenemos trabajadores más capacitados, tendremos más trabajo. Podemos más bien atraer mejores y más amplias inversiones del exterior. En las zonas francas, en las zonas de Punta Arenas y Limón, se les dieron todas las, todos los incentivos. Se crearon más de cuatro mil empleos y pocos años después desaparecieron, se vinieron para San José. Y en Punta Arenas y Limón preguntan por qué. Porque no hicimos nuestra tarea, porque no fuimos a capacitar a la gente en el trabajo, para el trabajo, para que tengan mejores condiciones para enfrentar los problemas de la vida. Pero no basta con el trabajo. Hay gente que no puede salir adelante y entonces sí también hay que atacar. Y para eso es necesario evitar las duplicidades en primer lugar de las administraciones públicas. Más de 27 entidades públicas trabajan por la pobreza y la pobreza se mantiene. Se les aumentan los fondos y la pobreza se mantiene o incluso crece. Evitar la intermediación, bajar la intermediación burocrática. Muchas de esas instituciones prácticamente viven para financiar a los propios funcionarios. Tres, incentivar y trabajar por las acciones progresivas, no las regresivas. En Costa Rica hay muchas políticas que al final se dicen que van para la pobreza, para ayudar a los que más lo necesitan y terminan en los bolsillos de gente que no lo necesita. Eso se llama una política progresiva. Y por supuesto, recuperar algo esencial del tejido social. Rescatar la caja costarricense del seguro social como instrumento fundamental de seguridad social y de justicia social en este país porque en los últimos años la han desmantelado. Me corresponde ahora al señor Otto Guevara. ¿Cómo reducir la pobreza? Indudablemente, creando riqueza. No es aumentando la pobreza que vamos a reducir la pobreza. Hay que crear riqueza. ¿Cómo logramos crear riqueza? ¿Cómo logramos que más gente sea productiva, que más gente emprenda, que más gente pueda conseguir un trabajo? De ahí el compromiso nuestro de crear 500 mil puestos de trabajo en los próximos cuatro años. Con 500 mil puestos de trabajo, indudablemente, daremos un paso muy importante para reducir la cantidad de pobres en Costa Rica. ¿Cómo lograr eso? Quitar trabas. Para empezar, quitar el montón de trabas que hoy le impiden a alguien iniciar un pequeño emprendimiento. Acceso a crédito. Resolver de una vez y por todas el tema de la banca de desarrollo, pero al mismo tiempo incentivar la competencia entre los intermediarios financieros para que hayan más posibilidades para financiar a quien emprende. Mejorar el recurso humano, obviamente, es la educación formal, escuela y colegio, pero además la educación vocacional, la educación técnica, educación dual, educación en todos los ámbitos para que las personas con mayores destrezas, igual la educación universitaria, pueda tener acceso a un mejor puesto de trabajo o eventualmente pueda emprender. El comercio libre hay que seguir en esa dirección. Por supuesto que también hay que aumentar la competencia libre en diferentes actividades económicas donde hoy no hay suficiente competencia. Productos farmacéuticos, por ejemplo, en estos momentos son caricisísimos. Empobrecen a quienes, a todos los consumidores que requieren algún medicamento. Meter más competencia en la intermediación, en los servicios estos, en la comercialización de los productos médicos. Pero al mismo tiempo, también meter más competencia en la electricidad, el mercado eléctrico. En estos momentos estamos pagando las tarifas más altas de electricidad de casi que toda América Latina, empobreciendo a todos, a todos los consumidores, cuatro millones y medio de consumidores, a todas las familias que las ha estrechado el precio de la luz desbordado. Y luego, por otro lado, estamos afectando a nuestras empresas que no pueden ser competitivas y no pueden generar puestos de trabajo por el precio de la luz. Por lo tanto, es importante meter competencia, abrir a la competencia el mercado eléctrico. Es importante abrir a la competencia el mercado de los hidrocarburos, por supuesto, y su distribución para que también tengamos la posibilidad de que estos precios eventualmente bajen. Hay que comprometernos con la atracción de turistas a Costa Rica. Imagínense que si en los próximos, en los próximos cuatro años atraemos a Costa Rica un millón doscientos mil turistas, hoy tenemos dos millones de turistas al año. Si nosotros logramos pasar a tres millones doscientos mil turistas, en los próximos cuatro años habremos creado cien mil puestos de trabajo directo y doscientos cincuenta mil puestos de trabajo indirectos asociados únicamente a esa industria. Vean ustedes cómo sí se puede lograr esa meta de los quinientos mil puestos de trabajo. El apoyo a Pymes, el apoyo a Pymes y a economía, a la economía social, por supuesto, el apoyo al sector agropecuario son algunas de las diferentes acciones que hay que acometer para lograr precisamente la creación de estos quinientos mil puestos de trabajo que nos permita reducir la pobreza. Hay que también, por otro lado, mejorar la calidad de la educación, como mencionaba anteriormente y para eso nos vamos a dedicar en uno de los segmentos. El otro es el tema de la salud. Indudablemente, sin servicios de salud de calidad vamos a tener un menor desarrollo humano. Abratar el costo de la vida, fundamental, lo mencioné anteriormente con el tema de la luz, no quitarle plata a la gente. En estos momentos el gobierno pretende mediante los impuestos, y eso es básicamente el Partido de Liberación Nacional, en el pasado estuvo asociado con el PAC, estuvo asociado con el PUS, estuvo asociado con otros partidos dispuestos a meter la mano en el bolsillo a todos los costarricenses y sacarle plata para el gobierno. Bueno, nosotros estamos en total desacuerdo con esa política, más bien consideramos que hay que activar la economía. Si la economía es mucho más activa, el gobierno va a recibir más ingresos y con esos ingresos podrá acometer algunas de las responsabilidades que tiene el gobierno. Por otro lado, pero jamás, ni siquiera insinuar el impuesto a las zonas francas, el impuesto a las zonas francas lo que genera es inseguridad jurídica, hace que menos gente venga a invertir a ese sistema de zonas francas para crear puestos de trabajo de mejor calidad que el que se encuentra fuera de zonas francas. Ese es un tema en el que nosotros somos muy claros, no estamos de acuerdo que se meta impuesto a las zonas francas, no estamos de acuerdo que se meta impuesto a la educación, a la salud, a la seguridad. Consideramos que hay que mejorar la recaudación dramáticamente y reducir el gasto público. Hay muchísimo espilfarro, muchísima duplicidad en diferentes entidades públicas que hay que racionalizar. La ley de empleo público hay que ponerla sobre la mesa, hay que discutir sobre el tema de empleo público como la forma de retribuir a los nuevos empleos públicos que se vayan a contratar a partir de ahora. Son esas algunas de las acciones. Para aquellos que quieren conocer un poco más, les remito con todo respeto al sitio en internet www.laspropuestasdeoto.com www.laspropuestasdeo.com Lograría mantener el ambiente que ha privado desde que iniciamos este debate propio de una universidad que se abre a escuchar y que se abre también a respetar las diferentes posturas y opiniones. Gracias. Continuamos con la participación de don José Miguel Corrales. 1983 a la fecha más o menos son 30 años y hace 30 años el país se viene empobreciendo y hace 30 años Costa Rica firmó el primer PAE Programa de Ajuste Estructural y ahora nos preguntamos que por qué nos hemos empobrecido es que empezamos con los PAE y terminamos con el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y Centroamérica. Esa es la razón muy sencilla. No lo digo yo, lo dicen los datos. 1983 es el primer PAE y en este momento tenemos índices de pobreza verdaderamente sorprendentes como dice la pregunta. De tal suerte de que los culpables es el desmantelamiento que se hizo del Estado Social de Derecho que dos prohombres que yo siento que Costa Rica no tendrá cómo pagarles nunca, uno llamado Rafael Ángel Caderón Guardia, otro llamado José Figueres Ferrer, otro llamado Manuel Mora Valverde y otro llamado Víctor Manuel Zanabria Martín. Hicieron un modelo que le permitió al país dar un salto verdadera sorprendente que a algunos les estorbó y entonces empezamos a desmantelar el Estado costarricense porque las pocas cositas que nos dejan dinero a nosotros inclusive se las llevaron. ¿Quién tiene la administración de Caldera ahora? ¿Quién tiene la administración de los aeropuertos ahora? ¿Quién metió las manos en el ICE porque encontraron que era más fácil robarse el ICE que comprar el ICE? Por Dios y ahora están insistiendo ahora están insistiendo que el único este pedacito de soberanía en esa materia que nos queda a nosotros que es el limón moín meten a PM Terminal inclusive ajustándole la ley de CETENA para que esta empresa no tenga que cumplir con algunos requisitos en materia de conservación del ambiente. Esta es la mera realidad. Entonces las motos BM que nos habló don Oscar Arias que todos los trabajadores iban a tener en este país yo no sé dónde las irá a poner ahora porque lo que hicimos fue incentivar el regalo de pescado no me regale pescado enséñeme a pescar por favor y esto es lo que hemos hecho en estos 30 años regalar pescado no hemos enseñado a pescar. Algunas medidas algunas medidas que me parece que son fundamentales Caja Costalicense y Seguro Social y Consejo Nacional de Producción estamos preparando ya las juntas interventoras para estas instituciones. No podemos seguir en esta barbaridad en la caja y por supuesto los agricultores de nuestro país en estos momentos ven sus casas rematadas para darnos de comer a nosotros un poco de frijoles un poco de maíz un poco de arroz esto no puede ser. El país tiene que producir los alimentos que sea al precio que sea nosotros no podemos depender de alimentos en materia extranjera porque una vez que se les terminen a ellos los excesos nos quedamos nosotros sin nada. La cesantía tenemos que hacerla derecho adquirido en su totalidad no una parte como ya se demostró la economía perfectamente aguanta eso. Pagar los salarios mínimos mire con solo pagar los salarios mínimos estamos sacando a la gente de la pobreza por Dios. por supuesto tenemos que pensar en la banca de desarrollo no voy a enfatizar más en eso porque los compañeros lo dijeron en la educación por supuesto y me parece que debemos de ponerle el cascabel al gato en materia de tributos. No es posible que en el país de cada 100 colones que recibe el Estado costarricense por concepto de impuestos 80 colones lo paguen los pobres y 20 colones lo paguen la gente adinerada. Todos tenemos que pagar impuestos sin excepción pero el que más tiene tiene que pagar más el que menos tiene evidentemente frase dicha por un ilustrísimo hijo de esta provincia como fue González Flores. Me parece que debemos enfatizar en la reforma tributaria en la renta y por supuesto la renta universal tiene que ser una realidad. No matar la gallina de los huevos de oro como lo hacen los Estados Unidos como lo hace Japón como lo hace Alemania todo su eje tributario está en los impuestos directos y por supuesto en los impuestos indirectos pues son bastante menos serios que lo que nos proponemos. Activar la economía la economía se tiene que activar y con grandes obras públicas en nuestro país debemos de tomar ejemplo para la crisis que hubo en Nueva York a propósito de la quiebra de ese país en los años 30 donde las grandes obras públicas como se hace la represa jubre la construcción de 4 mil kilómetros de asfalto este riego y avenamiento por todo el país nosotros necesitamos subir de 3 mil kilómetros de asfalto a 5 mil kilómetros de asfalto mínimo 2 mil kilómetros más y de ripio de 8 mil kilómetros que tenemos ahora a 10 mil kilómetros de ripio para poder ayudar al agricultor ayudarle al turismo no podemos hablar de un turismo adecuado si no hay una red vial decente para que los turistas puedan estar transitando por nuestro país crear fuentes de empleo no ya terminamos perdón gracias finalizamos esta primera intervención del segundo bloque con las palabras de don Johnny Arayamo nosotros hemos querido colocar en el corazón mismo de nuestra propuesta programática el tema de la equidad nosotros nos hemos planteado en esa propuesta programática tres grandes retos el primero compartido prácticamente por todo el mundo en este país el reto de la gobernabilidad el segundo el reto de la equidad y el tercero el reto del crecimiento de la economía creemos que para lograr mejor distribución de la riqueza en este país hay que hacer un ajuste en el modelo de desarrollo nosotros tenemos un modelo de desarrollo que empezó en los años 80 basado en la apertura en la diversificación de las exportaciones en la atracción de inversión extranjera directa ese modelo ha producido éxito en términos del crecimiento de la economía pero no ha sido socialmente exitoso hay amplios sectores de la sociedad costarricense que se han quedado desenganchados desconectados de ese modelo exitoso que empezó en los años 80 entonces hablamos de hacer un ajuste en el modelo de desarrollo que pueda colocar el empleo en el centro de la política económica que tengamos en las políticas macroeconómicas no sólo el objetivo de lograr la estabilidad de precios sino también el objetivo en las políticas macroeconómicas de generar empleos de reactivar las actividades productivas creemos que es necesario reactivar ese sector de economía tradicional que ha estado completamente rezagado y aquí hablamos de la necesidad de crear una instancia que llamamos la agencia para la productividad y la innovación un procomer pero para la economía interna que nos permita dirigir con mucha fuerza tres procesos vitales para hacer este ajuste en el modelo de desarrollo encadenamientos productivos más encadenamientos más emprendedurismo y más innovación desde esa agencia desarrollar políticas más agresivas para apoyar las pymes para generar una red nacional de innovación por supuesto juega un papel estratégico la banca de desarrollo todos lo reconocemos hagámoslo las reformas que se requieren para que banca de desarrollo pueda servirle a esos nuevos emprendimientos productivos y por supuesto la educación particularmente la educación técnica la educación dual pero si es necesario si queremos una política de mejor distribución de la riqueza hacer ese ajuste en el modelo de desarrollo con respecto a los programas sociales creemos que la política social del país requiere una entidad rectora ya todos lo han dicho aquí tenemos 27 instituciones públicas con programas con programas que hay una gran duplicidad se requiere una institución rectora el ministerio de desarrollo social que dirija las políticas públicas en el campo social de este país se requiere un expediente social nosotros no sabemos quienes son los pobres de Costa Rica hay listas de beneficiarios hay listas de beneficiarios de las instituciones como el IMAS pero no hay una identificación de quienes son los pobres y donde están los pobres y eso es muy importante desarrollar una base de datos para identificar ese 20% ese 23% que avergüenza a Costa Rica de mantener ese nivel de pobreza que hemos venido arrastrando en los últimos 20 años creemos que es muy importante desarrollar una política de salario mínimo decía un día de estos alguien del Estado de la Nación que si el país aplicara rigurosamente lo que está definido en salario mínimo podríamos bajar la pobreza en un 6% entonces hay que tomar en serio la aplicación de una política de salario mínimo para combatir la pobreza igualmente pueden ser muy útiles lo que hagamos con las pensiones del régimen no contributivo tanto para aumentar su cobertura como para ir para ir aumentando el monto de las pensiones del régimen no contributivo en síntesis nosotros queremos una sociedad más próspera una sociedad más solidaria una sociedad más inclusiva corresponde ahora pasar al momento de réplicas entendiendo este espacio como la posibilidad para ampliar algunos de los criterios esbozados por los señores candidatos o de igual forma para manifestarse en desacuerdo con lo que algunos de los otros externó en su momento iniciamos este espacio de dos minutos con la participación de don Otto Guevara decía que para lograr un mayor desarrollo humano se requiere trabajo una mejor calidad de la educación pública e indudablemente una mejor calidad de los servicios médicos que brinda la Caga Costalicense el Seguro Social trabajo 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 educación y salud y en eso estamos lamentablemente lamentablemente muy mal ahora que escuchaba a don Johnny hablar de algunas de las propuestas que tienen para resolver parte de estos problemas lamentablemente no dejo de pensar que llevan ocho años en el poder ocho años en el poder y no saben dónde están los pobres ocho años en el poder y todavía no han definido no han definido una entidad rectora en todo el tema del asistencialismo social hay 24 entes públicos hay 44 programas de asistencialismo social llevan ocho años y no han podido darle una dirección clara a esa le recomendaría leer la ley orgánica del ministerio de trabajo y seguridad social para darse cuenta de por dónde va la rectoría en ese sector por otro lado indudablemente cuando veo en el tema de precios cuando escucho a mis colegas veo que no se enfocan y no ponen la atención al precio de la electricidad cómo abaratar el precio de la electricidad para mejorar la condición de vida de todos los consumidores ese precio es uno de los más de los más sensibles y los que está empobreciendo a todos los costarricenses yo les invito a que discutamos seriamente sobre el tema de abrir el mercado eléctrico meter competencia así como la competencia bajó el precio de la telefonía móvil así como el precio así como me rebaja esos segundos ahí así como así como el precio de la telefonía móvil igual que la cantidad de servicios y la variedad de servicios mejoraron dramáticamente después de que entró la competencia nosotros estamos abogando porque también haya competencia en el mercado eléctrico y en competencia en el mercado eléctrico el precio de la luz va a bajar y eso combinado con los 500 mil puestos de trabajo que nos comprometemos a crear en los próximos años vamos a tener una mejor Costa Rica continuamos con la participación de don José Miguel Corrales en su espacio de réplica Don Otto no es así no es así cuando cuando en este país se manejaban las cosas con un criterio social y no con un criterio puramente mercantilista se dio me rebaja esos segundillos se dio el precio de la electricidad de la siguiente manera la gente de menos recursos las casas de habitación van a pagar menos electricidad porque quienes tienen la electricidad para hacer negocio van a subvencionar a los que no tienen hoy resulta que es al revés son los pobres los que van a subvencionar los que cogen la electricidad para producir pero entonces ¿cómo vamos a salir si nosotros cada vez al pobre lo maltratamos más para beneficiar a la gente poderosa? figúrese usted que en este campo de los impuestos no son palabras mías son palabras del señor ministro de Hacienda las 500 empresas más grandes de este país no pagan impuestos no son mis palabras son las palabras del señor ministro entonces ¿cómo queremos combatir la pobreza? porque el estado moderno hoy vive con base en los impuestos no son las cosas que produce rentabilidad las que el estado debe tener como norte para financiar sus gastos son los impuestos y si la gente como lo estamos demostrando que tiene recursos económicos suficientes no quiere pagar los impuestos y después amenazan con irse porque la electricidad es muy cara en Costa Rica para producir empleos no sé por dónde podremos salir entonces por eso es que tenemos que ser correctos y decir bueno ¿a quién queremos ayudar? todos necesitan ayuda sin excepción los que tienen y los que no tienen pero los que menos tienen tienen que ayudársele más porque son los que más necesitan ese es el desiderato por eso nosotros hablamos de que la cesantía tiene que convertirse en un derecho adquirido y no una expectativa de derecho que cubra dos cosas termino que cubra dos cosas una que sea por supuesto depositada en el Banco Popular para vivienda para la construcción de vivienda de los trabajadores y dos que se coja de ese dinero para pagar el seguro de desempleo gracias gracias continuamos con don Johnny Araya quiero referirme al tema del déficit fiscal que no mencioné y a mí me parece que el déficit fiscal afecta la gobernabilidad del país un estado que no está en capacidad de cumplir las expectativas de la gente compromete eso que llamamos el estado del bienestar y por supuesto afecta también la competitividad de la economía costarricense todos debemos concurrir a buscar una salida al problema fiscal que no es un problema del gobierno es un problema de la sociedad costarricense hay quienes quieren resolver el problema fiscal reduciendo el estado a la mínima expresión nosotros creemos que esa no es el camino que esa no es la salida y concretamente vemos cuatro áreas en las que hay que intervenir primero evidentemente lo que tiene que ver con eficiencia tributaria con mejorar la recaudación con combatir la evasión fiscal y proponemos la creación de un órgano nacional de administración tributaria especializado el tema del gasto tenemos que trabajar cómo mejoramos la calidad del gasto cómo introducimos indicadores de resultados en la administración pública un ajuste fiscal para mejorar los ingresos del gobierno un ajuste fiscal solidario que permita mejorar las finanzas públicas y también el cuarto componente es incorporar la dimensión del crecimiento de la economía como parte de la solución al déficit fiscal don Rodolfo Pisa muchas gracias quedaron dos temas pendientes en la pregunta anterior respondo a ellos directamente para evitar el problema del déficit fiscal en primer lugar hay que contener el crecimiento del gasto ordinario eliminar gasto superfluo esa tarea no se ha hecho no se ha hecho en los últimos años y entonces lo que se ha venido haciendo es echando gasolina a la hoguera no se ha hecho todavía para el próximo presupuesto nos proponen 11% de aumento sobre el respecto del presente año con una inflación del 5% tenemos 6% en términos reales pero la recaudación no funciona para eso no se ha hecho esa tarea y entonces los costarricenses se preguntan ¿por qué nos van a cargar más impuestos si no han hecho la tarea los gobiernos en transparentar el gasto en evitar en evitar el gasto superfluo y contener el crecimiento con respeto a los derechos adquiridos nosotros no creemos en los paquetes fiscales 11 años de esfuerzos por hacer un gran paquete fiscal han parado en la asamblea legislativa sin ningún resultado no creemos en nuevas cargas sobre la canasta básica no creemos en nuevas cargas sobre la salud no creemos en nuevas cargas sobre la educación vamos a discutir eso sí impuesto por impuesto propuesta por propuesta con seriedad y en cada uno de los cambios valoraremos si necesitamos más la simplicidad del impuesto de ventas o más el mecanismo de control del impuesto al valor agregado iremos discutiendo proyecto por proyecto sin prejuicios pero tampoco sin mandatos de paquetes integrales lo principal y en cuanto a la tesis económica que me preguntan creo en la economía social de mercado sí por supuesto que creo en la libertad en el respeto a la propiedad pero algo más algo que es esencial para los social cristianos recuperar el papel del estado en lo social el compromiso social y el compromiso con las conquistas históricas de este país probablemente la mayoría de quienes están aquí tampoco porque si así fuera si fuera un modelo exitoso habría precisamente resuelto el problema de la pobreza y de la desigualdad si hubiera sido un modelo exitoso si el crecimiento hubiera sido suficiente probablemente no estaríamos ahora preguntándonos cómo hacer para resolver el problema de la pobreza extrema no estaríamos pensando en una reforma fiscal porque los ingresos del estado habrían sido suficientes no ha sido el modelo exitoso que don Johnny ve el que ha prevalecido durante los últimos 20 años me parece que la realidad demuestra todo lo contrario debemos movernos de ese modelo no basta con hacer las cosas un poquito mejor y con un poquitito menos de corrupción para resolver el tema de la desigualdad y de la lucha contra la pobreza y por supuesto que tenemos que admitir que si sabemos dónde están las y los pobres he dicho al inicio de mi primera intervención que esa población está precisamente en las jóvenes en los jóvenes y principalmente en las jóvenes mujeres está en el campo donde hay índices de desempleo muchísimo más altos que en las ciudades está en las personas sin educación por eso a diferencia de lo que propone este gobierno en lugar de recortar la educación que es una de las propuestas que se nos ha hecho últimamente como una de las brillantes ideas para reducir el déficit tenemos que aumentar la inversión en educación educación salud pública de buena calidad y crédito barato para el productor y la productora es lo que el país necesita precisamente para atender el proceso de degradación social que ha vivido Costa Rica durante los 20 años no son pequeños ajustes son ajustes por el fondo de un modelo que tiene que moverse hacia la solidaridad nuevamente muchas gracias finalizamos este segundo bloque con la participación del señor José María Villal los mismos de siempre nos proponen maquillar el modelo pero el problema es el modelo que ha funcionado como una fábrica de pobres ¿por qué hay tanta pobreza en las zonas costeras? pero si ahí se privatizó el INCOP por ejemplo y vemos que las tierras que antes tenían familias campesinas las están acumulando monocultivos que exportan ¿qué es lo que ha pasado ahí? ¿por qué hay tanto desempleo?